¿Cómo están? Para este video vamos a hacer el desarmado completo de un encendedor que es nuevo ¿Por qué? Tal vez nos pueda parecer inquietante el tener que desarmar un encendedor que pues es nuevo y el por qué pues tiene que ver con el funcionamiento las máquinas que los rellenan no toman en cuenta muchas cosas que vamos a ir viendo una por una voy a tratar de desarmarlo sin ninguna herramienta esto porque se supone que se puede hacer sin ningún problema entonces vamos a empezar con el tornillo de abajo no sé si vieron que me apoye con la tapa eso evidentemente que en algunos de mis videos ya lo han visto ¿sale? ¿Por qué lo quitamos? Porque se quita de mejor manera el algodón ya que permite sacarlo de este agujero ahora que no les dé miedo sacar el algodón aquí viene el primer problema que yo les comentaba la mecha está muy profunda y eso puede afectar en la carga como ven está muy hacia el fondo entonces vamos a tratar de sacarlo un poquito aquí obviamente me puedo apoyar con la con la misma mecha para poder sacar el demás algodón y incluso ven como fácilmente sale la mecha ¿por qué hacemos esta parte? ahí aquí ya salió la piedrita que se me ha olvidado tengan mucho cuidado con todo lo que van desarmando porque lo vamos a necesitar después ¿por qué? insisto tanto en esto pues inclusive la mecha nos puede dar un 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 por qué y es que cuando la meten en esta parte del encendedor la compresión puede no dejar que la gasolina pase hasta acá y de ahí los problemas que que luego me comentan que es que cargan su encendedor y no prende entonces lo vamos a colocar de la manera correcta en este momento al volverla a armar ¿qué otro problema viene aquí? la compresión del algodón como pueden ver está muy comprimido y lo podemos ir deshilachando ¿para qué? para volverlo a colocar no es necesario colocarlo todo si en algún momento ustedes ven que no es necesario no lo vamos a volver a poner todo y esto es para que fluya un poquito más la gasolina ¿sale? vean como viene como en en masitas y hay que irlo separando bien una vez separado vamos a empezar a armar primero vamos a hacer un tornillito con con la con la mecha para irla metiendo no es nada del otro mundo la verdad como ven de este lado como ven de este lado ya viene un algodoncito así se puede quedar así sin ningún problema vamos a tenerle al agujerito lo más sencillo de meter una una mecha es por el otro lado por la parte de arriba o por abajo como ustedes acomoden no importa el chiste el chiste es que entre sale la vamos a meter vamos a dejar un poquito hacia afuera obviamente con motivo de no tener que recortar vamos a ver hasta donde en este caso ahí está bien lo agarro con mi dedito y vamos a con el mismo dedo empujarla en modo DS si no pueden hacerlo en este caso mis dedos son muy muy grandes nos podemos apoyar de cualquier cosa en este caso voy a dar una pluma y vamos a empezar a meterle el algodón no tan apretado es decir no lo empujen tanto recuerden que vamos a meter nada más lo que necesitamos hacemos la S con la mecha sale y volvemos a meter yo creo que con este va a ser suficiente como ven nos quedó mucho algodón disponible no importa que quede lo podemos ocupar después para repuesto o para algún otro encendedor volvemos a meter la base la piedrita el tornillo apretamos otro poquito y listo ya se puede rellenar el encendedor ahora si como primera carga esto nos evita que esté el algodón muy comprimido dentro y que no fluya correctamente el el líquido la gasolina y también acomodamos la mecha esto nos va a dar un poquito de más altura y también que no se atore dentro de la chimenea obviamente verificar el funcionamiento de la piedra y esto nos ayuda con nuestro encendedor nuevo ya estaría listo para que funcione por mucho mucho tiempo ¿vale? cualquier duda recuerden pues en el área de preguntas ahí voy a estar y pues que tengan muy buen día bye bye